¡Ay, momento de terapia, chicos! ¡Ay, sí linda la que vino! ¡Invitada de lujo! Me pongo de pie para recibirla. ¡Bienvenida a la Argentina, Katerine Fuló! ¡Hola, Kati! ¡Bella, bella! ¡Y qué bienvenida a la Argentina! ¡Mirá! ¡Mi amor! ¡Qué linda que estás, Kati! Y Copito, que como siempre, solo se para para recibirte. ¡Hola, mi mamá! ¡Qué quiero! ¿Viste lo que es Copito? ¡Lo quiero! ¡Es bello! ¡Es bello! ¡Bello! ¡Es bello! ¡Qué linda que estás, Kati! ¡Gracias! Tenía muchas ganas de entrevistarte, de ver. Yo lo sé, le decía a tu producción, a mí a veces me da como penita, porque me invitan a los programas. ¡Hola, mi chico bello! Me invitan a los programas y yo no voy, como que digo... Si no es mala onda. Claro, no es mala onda. Si no es que no trabajo de invitado. ¡Claro! No te gusta venir para contar algo. Claro, ahora vamos a hablar de algo que podemos hablar de cualquier otra cosa que tú quieras. ¿Tenés ganas de hacer teatro? Voy a ser. Sí, se hace por eso. Bueno, mira, te digo, no tenía muchas ganas. Porque yo tenía 10 años que no hacía teatro. Claro. Dije, nunca más. Claro. ¡Nunca más! Voy a ser. Porque es sacrificado. Claro. Y yo soy una madre. ¡Qué linda que es esa! Pero tengo... Es sacrificado y yo soy una madre. Pero me cayó esta obra en las manos. Sí. ¿Viste? Cuando tú dices, ¿qué es? Mira tú. Puede ser tan bello. Me quedé con una sensación de que, ¿qué pasa acá? Soy yo, pero no soy yo. O sea, es como que yo me vi en ese personaje y dije, ¡guau! Pero lo podré hacer, o sea, sin ser yo. O sea, te dio ganas y a la vez te pareció como un desafío. O sea, ser yo con mi cabeza y mi cuerpo. Y tu cosa y todo. Pero no ser yo en cuanto a la vida misma. Entonces era así como bastante raro. Un gran desafío. Un súper desafío. Además, cuando me dijeron al lado de Luisa Agustoni... Sí. Bueno, que no... Es como una eminencia, sí. Por favor. O sea, palabras mayores. Palabras mayores. Y la productora, mi amor, fue la que le produjo a Julio Chávez. Yo digo, ¿qué hace esta mujer? Llamándome a mí. Llamándome a mí. Muy bien. Así que te veo igual, te veo muy segura, pero te voy a dar unos toquecitos en el diván. ¿Sí? Así que... Y hay consultas de otros familiares y o conocidos. Y denuncias. Y denuncias. Es un espacio terapéutico, mi amor. Así que... Seguí la copito. Ahí va. Mirá, copito. Vamos, corta. Vos sos perrera. Sos re perrera. Vichera. Vichera. Sí, tenemos de todo. Teníamos dos gatos, un hurón. Me acuerdo del hurón. Los tres perros. Sí. Ahora recogimos uno de la calle. Sí. Así que estamos así como bien vicheros. Bien. Vichera y yo somos dos sarnosos y nos juntamos. O sea, ¿se han pegado sarnas? No, nos pegamos sarnas y nos juntamos para rascarnos. Ay, qué linda. Vamos con todos los perros. ¿Ya juntos cuándo? Ay, juntos. Mira, nos casamos hace 20 años. Sí. Pero en realidad, bueno, Oriana tiene 22, o sea. Ay, qué linda. O sea, hecha cuenta. Estuvieron dos años en pecado. Además que yo, sí, estuvimos dos años en pecado porque yo, en realidad, tenemos 24 años. Sí. El año que viene cumplimos 25. Es que se está rascando la pate, Copito. No, se la chupa. Pero qué maravilla llegar hasta ahí. Copito, por favor. No seas grosero, chicos. Cero, Copito. No seas grosero. Por favor. Qué linda. Siempre las fotos que acompaña nuestra charla. Bueno, vos sos una bomba y es lindo verlos juntos siempre. Ay, Ova es lo más. La verdad que, mira, uno, cuando hay amor, yo creo que uno lo logra, por supuesto. Uno tiene sus altos y bajos. Sí. Pero la verdad que Ova es tan bueno, tan, tan bueno, que, bueno, es como que ya yo no me imagino mi vida sin él. Claro, con otro compañero. Con otro compañero, no, no, para nada. Bueno, uno nunca sabe qué pasará en la vida, ¿no? Yo espero que no, que me... Pero tienen esas charlas y, bueno, si yo me voy antes, el otro se va. ¿Tienen charlas así? Sí, no, sí. Y ahí hay prohibidos, hay permitidos. No. Mira, si yo muero, ni se te ocurra. Mi amor, a mí no me vas a poner condiciones. Te moriste, te moriste. Te moriste. Perfecto. Basta, basta. No, no, no me dice nadie. La verdad que no hablamos como, si yo me muero, puedes estar con otra persona. Porque la verdad que uno, a esta edad, creo que nos queda todo por vivir. Mira, ahora que tenemos nuestras niñas grandes, nos cuidamos, nos sentimos saludables, entonces uno dice, no, ni ahí. Y me gusta que hacen muchos programas juntos, ¿no? Les gusta salir, comer y... Sí, todo el tiempo. Sí, sí, mis programas son con él, además tenemos un grupo de amigos muy bellos que son amigos de toda la vida, siempre nos estamos juntando para comer y si no, salimos los dos solitos. ¿Y qué les gusta hacer juntitos? Mira, a nosotros nos gusta viajar, nos gusta, no sé, hacer gimnasia juntos cuando viajamos, vas a ver... O sea, ¿tienen la rutina de van a un lugar, conocen el gimnasio, les gusta ver lo que van? Es lo primero. Primero que van. Lo odiaba, a lo va igual cuando hacía eso, cuando yo empecé a salir con él, era como que esas cosas de... El tipo vamos a París o a Londres porque... Y decía, ¿dónde está el gimnasio? Muy top, muy top. ¿Dónde está el gimnasio? Me decías, qué joder, mira lo que tiene acá, qué gimnasio. Yo digo, pero vamos a conocer, vamos a andar, porque estábamos acompañando a Gaby en sus últimos años de su carrera y yo decía, pero este tipo está loco, ¿qué es esto de qué? El gimnasio. Y digo, ¿por qué no? Entonces todo era el gimnasio, la comida, el es más obse que vos. No, lo que pasa es que él es como metódico y él dice, bueno, a tal hora, ceno, como, pasaron tres horas, tengo que volver a comer, no es un tipo que se desborda. Yo un poco lo desbordé. Claro. Yo un poco, claro, le dije, no, mi amor, o sea, tómate la champañita y tómate el buen vino, porque si no, ¿sabes qué, mi amor? No vas para el baile. Mucho no vamos a durar, mucho no vamos a durar, entonces él... No vas para el baile, me gusta eso. Me voy a tomar mi traguito contigo. Además, él vio que, oye, que uno se siente chévere. Claro, le dijo, tomé un poquito y me relajé. Y como que me volví, y esta se vuelve como loquita, bueno. Esta como que se vuelve loquita. Claro. Tenemos imágenes del casamiento, que fue, para mí el casamiento está como en la memoria de todos. La verdad que sí. Por los dos, el amor, el look. ¿Qué te acordás? ¿Cómo fue eso? Mira, la verdad que eso fue, oye, como el casamiento, ¿viste cuando tú dices que quiero? Es que vos habías soñado. Exacto, el soñado. Yo quería que esta vez nada, 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 nada pudiera fallar. Porque vos ya te habías casado o no? Yo, claro, yo me había casado y todo, por suerte, nulidad. Con el otro mandril que se duró. Ay, no. Por, no, le mandó un beso. Un besito, menú. Sí, por cierto. Sí. No, eh. Ay, mira que concentrado estaba ahí el ova mientras le daban la bendición. Y nosotros hicimos la nulidad esclesiástica que salió. Nosotros nos casamos el 3 de abril del 98. Sí. Y la nulidad salió el 30 de abril. Ah. La nulidad esclesiástica. O sea, que tenías permiso para volverte a casar. Tenía permiso, pero no nos había salido y ova me dijo, no vale, vamos a casar, no vale. Igual, claro. Ya está. Sí, bajo. Porque yo queríamos tener otro hijo, queríamos seguir haciendo las diligencias para otro hijo. Claro, las diligencias. Y yo era como que... Yo como que le decía, no chico, no, no vale, no vale, respeta. No, respeta que no me casé por la iglesia. No, pero... Y bueno, y se casaron finalmente por la iglesia. Y nos casamos y fue perfecto hasta que llegamos al hotel. Uh. Porque llegamos al hotel, mi amor, y ese día yo tenía un vestido que yo dije, yo me banco ese vestido. Pesaba 200 mil. Te entraban todos los grosos abajo del vestido. Este me lo hizo Gabriel Lash. Sí. El vestido que le mando un besito a Gabriel Lash, divino. Sí. Este, y él la agarró y pesaba mil kilos, tenía tul, no sé qué. Yo bailé toda la noche, claro, viste, estos te amarran, te encorsetan todas. Mira, yo estaba así, tú sabes, toda encorsetada. Llegué al hotel, yo me empecé a sentir como mal. Te dio como una hipotidia. De lo apelitado que estaba ese vestido. Llego a la habitación del hotel, viene el tipo, que es hermoso. Sí. Y como que empieza a la habitación nupcial. Bueno, este botoncito, no sé qué cosa. Todo haces, señor. Y dice, el faz. Un faz. Porque es fax. Si quieren mandar el fax. Y yo, ¿qué quieren? Y yo parada en la puerta, mientras que Oba hacía el recorrido. Todo el recorrido. Y acá está la heladerita, y yo, Oba. Empecé porque dije, voy a vomitar. Me muero. Ah. Sácame este vestido. O sea. Era la señora Olson. Era las 7 de la mañana. Y esto había empezado como a las 6 de la tarde. Claro, ya 24 horas. Ya está, chao. Y entonces le grito, Oba, Oba. Y entonces el tipo se había quedado dentro de la habitación. Yo le digo, cárgame, cárgame. Porque yo quería pasar que él me cargara. Quería pasar el umbral cargadita. Ay, cargada, mi amor. Bien. Yo dije, esta vez me pasan el umbral cargada para la buena suerte y para durar toda la vida. Porque la otra vez no te pasó. No me pasó. Y dije, no, esta vez que me pasé cargada. El tipo me cargó. Y imagínate, el vestido que pesaba 2000 kilos, no sé qué. Entonces yo entro al baño y como que iba de volver y Oba tratando de sacar al tipo que estaba, no sé. Y acá tenemos la vista al océano. Claro. Y acá tenemos un frigo bar muy potente. Y si ustedes desean por la mañana. No, no, Oba lo saca y en eso el tipo, antes de irse, da media vuelta, yo abro la puerta y el tipo le digo, sácame el vestido. Y el tipo está abriendo la puerta. Bueno, lo termina de sacar, le digo, sácame el vestido. Y él dice, no tienes cierre. No. No hay que cortarlo. Rómpelo, le digo. Así que. Rómpelo. Ay, qué desesperación. Claro, porque el vestido te tapa en el cierre, viste. Claro. En todo un arte, los vestidos de novia no se le ve cierre, no se le ve cierre. No se le ve costura, no se le ve botones, no se le ve nada. Entonces, bueno, él agarró eso y rompió todo el vestido. Después justo Gabriel me lo reconstruyó. Sí, está bien. Y ahí lo tengo metido en una cajita. Perfecto. Qué saludable. Bueno, y después de todo eso no daba ganas de nada. No, después de todo eso, yo me voy a dormir. Claro, una duchita. Yo me voy a dormir porque este vestido me estaba ahogando. Claro. Ahogando. 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 Y que hipernoctaron ahí. Mire, Copito está muy... No tiene signos vitales, ¿eh? Pero él murió. Mirá, murió, murió. Buen lugar para morir, el regazo tuyo. Muy bien. Y vos decías que, o sea, tuviste dos años sin casarte, nació Ori y después se casaron. Y después nos casaron. Y Ori pidió más o menos ese matrimonio, o no pedía que se casaran, no tenía mucha... No, dos años. No, no, lo que pasa es que, bueno, imagínate que él casi que era virgen. Casi que era. No, imagínate, él era la primera vez que se iba a casar. Claro. Joven, la familia Sabatini. Y la familia Sabatini. Que es bastante conservadora. Pues yo las vine también a descontrapturar un poquito. Claro, vos estabas como... Estabas a hacerse una promiscua. Era todo el mundo. Como que me miraban así, como que... Betty. Betty. Betty, la Betty. Sí, la Betty. Tenemos archivo para ver lo que vos decías en esa época, ¿eh? Vamos a hacer, sí, una comparativa. Ay, Dios mío, Dios mío. Sí, sí. No, todo. ¿Puyas del embarazo? Bueno, me siento bárbara. Bueno, ya tengo una panza, María. María Laura, cuando me ve la panza, dice, ¿qué panza? Qué linda. Sí, creo que es pura panza. Y no he engordado mucho. Yo engordé, en estos cuatro meses, un kilo doscientos gramos. Qué bárbaro. ¿En todo se te fue la panza? Todo a la panza. Pero yo tengo una panza que, de verdad, mira, te lo voy a mostrar un poquito. Bueno, para que la vean ahí en el paparazzi. Bueno, yo lo sé, yo la veo aquí. Se nota, ¿no? Se nota un poco. ¿Te casas con panza o sin panza? No, no, nos vamos a casar sin panza. Voy a querer hacerlo todo. Entonces, tengo que estar con el cuarto del bebé, con el matrimonio, con las tarjetas, con el salón de fiesta. Entonces, no. Va a estar grande el chico. ¿Cuántos años van a tener cuando se casen ustedes? No, no, más de un año, no. ¿Puedes casar por iglesia? Bueno, en realidad yo me casé por la iglesia. Estoy haciendo algunos trámites para ver si se puede asular el matrimonio. Si no, bueno, nos casamos por... Igual tenemos una idea muy linda pensada que se la diremos en su momento. Y va a haber como un altar porque para nosotros, yo a él lo amo por Dios, por todo. Por la ley del hombre y por la ley de Dios. ¡Qué lindo! Resiste ese archivo, muy bien. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La verdad, hermoso. Siempre se te ve, me gusta porque sos muy... te emocionaste un poquito, ¿no? ¡Qué linda! Porque sos como muy auténtica. Eso es lo más lindo de vos, ¿no? No solo tu belleza, sino tu inteligencia. Pero es una cosa que irradia, es una cosa muy auténtica, muy creíble. Claro. Se te veía ahí, se te veía ahora emocionada. Eso no ha cambiado. Yo hoy lo decía, yo hoy, mientras me estaban maquillando, que le mando un besito a Bettina Frumbulli y a Walter Pampín, que me peinaron y me maquillaron. Yo hoy les decía, la verdad es que, viste, con respecto a mis hijas, uno es más lo que hace que lo que les dice, ¿no? Es el ejemplo que uno les da. Y yo siento que yo en mi vida he tratado de ser muy estable, ¿no? En cuanto a mis estados de ánimo. Más allá de que tenga preocupaciones. Es como que siempre pienso, esto es por algo, saco algún... voy a crecer. Cuando estás atravesando algo negativo o triste, lo capitalizas, decís, bueno, por algo es esto. Claro, no es que me ven bajaneada o loca o malo o sin ganas o de repente que no me importa nada. No, ellas siempre vienen que yo mantuve... Que vos siempre le das para adelante. Claro. A lo mejor viene con mi carácter. Hay gente que a lo mejor les cuesta un poco más. Se ve que yo, naturalmente... Tienes esa predisposición. Tengo esa predisposición de buen ánimo. Bueno, me quedé sin trabajo. Es como que siempre trato de reinventarme. Me quedé en una época que no me llamaban para novelas. Bueno, digo, nada, me pongo a hacer fotografía. Y empecé a estudiar fotografía. Sí, que hiciste una foto bonita, divina con Anthony. Muy linda, sí. Así que, nada, siempre trato de sacarle... Sí, me encanta eso. De ir para adelante. Para adelante, mi amor, como digo, que es para allá. Para adelante, que es para allá. Para ningún otro lado. Bueno, todo muy lindo, pero hay una denuncia para adelante. Sí, del señorito gimnasio, el señorito nutrición. El señorito bueno, el que todo lo comprende. El que te sacó con los dientes el vestido. Y de tu hijita, Tiziana Yoba amotinados. Imágenes, señor director. No. A mí me molesta mucho que a la hora de cenar, cuando los perros se pelean, en vez de calmar la situación, separar a los perros tranquilos, se pone a gritar como una loca. En vez de calmar la situación, altera más a los perros. Y a mí, algo que me molesta, es el tema de las luces. Ella tiene que ir al dormitorio a prender las luces, y para llegar al dormitorio, pasa por, no sé, la sala de video y la oficina. Y prende todo. Termina de hacer lo que tenía que hacer, se va y no apaga nada. Deja todo prendido. Arrancamos con Ova primero, y el tema de las luces, decís que no es así. Está diciendo que está hablando al pesto. Exacto, es solamente como no tengo defecto. Te está buscando. Que le está buscando el pelo al huevo, mi amor. Sí, ahí está. Las cinco patas al gato. O sea, no es así. No es así, él está loco. Vos no vas prendiendo todo, las luces de mi ciudad. O sea, es como una nacha que te prende la alcalde. Una nacha Guevara. Soy una nacha Guevara cualquiera. No, realmente prendo las luces, pero es que él es muy estético. Le digo, pero si ya voy a volver. Ah, él quiere que apagues. Salgo dentro, apago. No, esperada. O sea, la prendí, voy, y si tengo que volver, ¿qué te tienes? Pulga. Y él es chequeador, de que la luz esté apagada. Claro, está como siempre, yo digo, mijo, calmate un poco. No le gusta que se desperdice energía. Claro, no, y ahora sí sabes cómo le... Lo que pasa es que llegó la factura. Mi negra, mi niña bella, claro. O sea, es como de sustico. Sí, la verdad que sí, está todo... Sí, está todo muy caro. Bueno, eso es verdad. Y lo otro, lo del perro, que Tiziana dice, porque tengo un perro, un caniche. Sí. No, este yo sé que no es caniche, pero tengo un caniche que... Ay, Dios mío, ¿qué te están haciendo? Ah, porque ya se dio cuenta, porque vamos a poner el cuerpo para esto. Vamos a poner el cuerpo. Bien. O sea, vos tenés un caniche y hay otro perro más grande. Que es un bulldog igualito a él. Bien, perfecto. Bien. Chopper. Se llama Chopper, yo tengo un Chopper también en casa. Ah, bueno, Chopper. Este sí le vamos a poner Chopper. Este es el Chopper. Es un tan, pero ahora el enorme artístico va a tener Chopper, perfecto. Exacto. Sí, entonces... Copito, vení. Ven, Copito, ven con tu madre. Toma. Copito. Viste, eso es lo horrible de trabajar con animales. No hacen caso. Ahí está. Ni animales ni niñitos. Entonces... Son horribles. Se están por pelear. Sí, vamos a la situación de que se están por pelear. Exacto. Sí, tú lo tienes a Copito y yo voy a hacer de Chopper el malo. Ok. Dale. Salí de acá. Salí de acá. O sea, pongo a gritar como un infeliz. No, me pongo a gritar. ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Chopper! O sea, yo digo, mis vecinos deben pensar que yo estoy totalmente loca. Deben decir, a esta pobrecita es igual a Chopper. Es igual. Bueno, no te lo queríamos decir, pero murió. Está acá. ¡Murió! Chopper. No, en realidad el que me preocupa es el caniche. Porque el caniche se enoja cuando este se acerca, pero este es malo porque lo socea. Ah. Empieza así como... ¿Lo socea qué? Así lo... Le hace así como... Ah, lo pechea. Y entonces este... Y él viene. Y él está sentado al lado mío. Sí, y el caniche es más histeriquito también. Claro, y no quiere que este se me acerque. Entonces, claro, yo me pongo histérica. Imagínate Oriana o Titi cuando traen a los noviecitos o a invitados. Claro. Dicen, mamá, no vayas a hacer papelones. Yo, bueno, mi hijita, pero yo estoy en mi casa. Y aparte Chopper es más antiguo. ¿Cuánto hace que está en la casa? No, el más antiguo es el caniche. El caniche tiene 13 años. Y este tiene 3, 4... Ya vamos. Ya va a morir. Vos también vas a morir. Vos también vas a morir. No, pero igual el caniche dura, dura, es longo. Sí, dura. Sí, los chiquitos duran más tiempo que vos, papu. Pero bueno, no sabemos. Igual que hay que tener cuidado porque se la juran. Yo entiendo que te pongo así porque en algún momento... No, pero yo me pongo re nerviosa, ¿entiendes? Se lo puede comer como un ferrerito, Rochelle. Además, este lo agarra y le hace... No, sabe, le hace así, mira, le hace así. Claro. Tenemos imágenes, no sé si de esto... Pero hay un día que el perro de Oriana hizo pipí en un tapizado tuyo en el auto, ¿puede ser? Ay, se fue el de Oriana, sí. Ay, va, mía, qué mala. El recogido. El recogido. Se vio en el auto el gato. A mi auto va a oler a mi mano por culpa de Oriana. Para ser una de fuera. Milo se portó mal. Se portó mal, por eso está acá en el auto que me quieren y salí. Mira, Juana, ¿cómo hago para...? Mira el meado del... Encima de sí. Ay, no, Oriana. Ya sabe que se portó mal. Vení. Mira, sabe que se portó mal. Horrible. Se nos escapó y casi lo mata un auto. Claro, casi lo mataba un auto. ¿Vos te quedás? Y entonces, ¿él pilló el auto? Él pilló el auto. El recogido. No, no, en realidad el que pilla el auto es el gato. Pareciera que fuera este porque yo le digo... Ah, lo culparon a él. No, porque él se había escapado cuando estábamos yendo al veterinario. Se me escapó del auto, se le salió la cadena. Porque sabe que no. Cruzó la calle, casi lo matan. O sea, yo me la pasé gritando en la calle. La gente se me caía en todo el celular. Sos un papelón, Caterina. No, yo soy un papelón. Sos un papelón. Mis hijas siempre me dicen, no hables, mamá. Cuando vamos en la calle, se me dicen, no hables, mamá. Imposible callarte a vos. A bajarte porque la gente quiere que hables. No, además que yo apenas digo, hola, ¿qué tal? Ya sabes. Todo el mundo se voltea así porque dirá... Esa voz la conozco. Es Cati, claro. Es la Cati. Es la Cati. Son muchos años. Marca registrada. Sí, marca. Obvio, obvio. Y entonces hay un gato también. ¿El gato? El gato es Nemo. El gato fue el que se meó, pero el gato... ¿Sabes el meo del gato? Es muy fuerte. Lo horrible que huele. Sí, es muy fuerte. Así que si tienen consejo, no, ya bastante se le quitó, le eché vinagre, le puse todo. Bueno, Copita una vez hizo pipí ahí, donde estás vos sentada, pero lo mandamos a limpiar. Porque vino Escudero con su perrita y se puso muy mal él y la... Pero bueno, ahí se fue. A ver, se ofendió, se ofendió. No le gustó nada este cuento y se ofendió. No, ¿cómo vas a estar diciendo sus intimidades de televisión? No, no le gustó para nada. Te veo, siempre es un placer hablar con vos, te veo así contenta y siempre en vos prima la buena onda. Pero te vi ayer también con Babi peleándote en lo de Mirta. O sea, bueno, sosteniendo tu idea, estás a favor de... Claro, es muy difícil. De la legalización del aborto. Sí, el aborto legal en realidad, porque yo creo que la despenalización no alcanza, tiene que ser legal, seguro y gratuito. Yo tengo más claras mis convicciones como en mi corazón y en mi alma y en mi ser de mujer que lo que a veces lo puedo expresar. Y aparte es muy difícil también estar en una mesa debatiéndolo con distintas opiniones. Claro, además que te decía tres palabras y te interrumpen. Entonces, como el tema es tan susceptible, yo lo que le quiero decir a la gente, yo respeto todas las posturas. Esto es un debate y por eso estamos debatiendo, estamos queriendo que sea ley. Si no es ahora, va a ser en algún momento, porque ya se dio al debate. Sí, es un camino de construcción. Es un camino de construcción, los países más desarrollados, los mejores países del mundo, es una ley legalizada. Hay una realidad, es clandestino. Claro. Y entonces, todo lo que es oscuro, guarda tantas cosas que a veces no nos atrevemos a escucharlas. Sí, sí, sí. Y si tú construiste en tu cabeza una idea de que esto es así, porque entonces si un bebé, desde el principio, desde el momento de la concepción, es un bebé, si tú eso lo construiste en tu cabeza, yo sé que es muy difícil desconstruirlo. Hay que escuchar. Exacto. Yo seguí el debate muy de cerca. Babi en un momento me dijo, pero leíste la ley. Porque yo le digo, porque claro, la otra chica que estaba sentada en la mesa me dice, ocho veces, porque decían tantas cosas que para mí eran como, o sea, ¿cómo me vas a plantear que una mujer va a ir ocho veces? Nos estás dibujando un método anticonceptivo. Yo le dije, no, no es así a la ligera. Una mujer no va a ir ocho veces. Ni siquiera la más, ni la más inculta, ni la más, ¿qué crees? Que somos animales. ¿Entiendes? Entonces como que ven a la gente que está a favor de la ley como si fuéramos criminales, abortistas. Y también hay mucha agresión de la gente que no, digo, que están en contra, se ponen un rol de mucha agresión. Yo les pido, ni se gasten en escribir nada, porque no lo leo, no lo leo. A veces, repito lo veo ahora de filón. ¿Con las chicas lo has hablado? Lo hablo, y mis hijas, por supuesto, mi marido, o sea, nosotros tenemos como otra visión. Yo realmente, por supuesto, en una época fui muy católica, yo sí creo en un Dios, por supuesto que creo en un Dios. Es que para mí una cosa no inhabilita a la otra. Claro, hay una cosa de que yo tengo en este momento un enojo con la iglesia por la tibieza del Papa Francisco con respecto a situaciones gravísimas, como lo es el tema Venezuela, el tema Nicaragua. Lo veo muy tibio, tibio en ese aspecto. Entonces, es a ese, ¿no? Al sacerdote que se embarra y que está en el barro. Tengo amigos sacerdotes increíbles que han bautizado a mis hijos, los recuerdo con todo el amor del mundo. Y mis amigos, mi familia me conocen. Y eso es lo que a mí me importa, ¿no? La gente que me escribe en un Twitter, que para mí es una poceta. O sea, es un inodoro, mi amor. ¿Me entiendes? Esa red social. Aparte, bajo el anonimato. Bajo el anonimato. Y también hay gente, los trolls, la gente que opera a favor de diferentes causas. Entonces, con respecto a la ley, que la leí, que la leí ahora sí, no me decía nada nuevo de lo que ya yo sabía. Ya yo lo sé. Y aparte, es una ley que no obliga a nadie. Quien no quiere interrumpir su embarazo, quien le parezca que es un pecado, quien le parezca que está matando a un bebé, no lo va a hacer. No obliga a nadie. No obliga a nadie. Simplemente le da la posibilidad a la mujer que quiere decidir eso, que lo haga de una forma legal. Claro, y después está la doble moral. Pero porque el mismo que dice, como una niña de 13 años, después quiere que a esos mismos niños menores de edad los metan presos por deliciosas. Como tratados como adultos. O que las chicas se embarazan para tener un plan social, ¿no? Claro. Entonces, es la misma gente que dice una cosa y después no les quieren dar la libertad de poder decidir. Porque yo sí lo tengo claro, yo tengo mis convicciones. Igual a mí ya no me va a pasar, a mí ya mis hormonas. Dijeron, chaito, adiós al cielo. Chaito, qué linda que sos. Que mi marido me dice, ¿para qué te pones en ese lugar donde divide? Bueno, pero también eso habla de la generosidad. Ah, digo, porque en mi caso también yo me he sumado a la causa y tampoco tengo el deseo de ser mamá. Digo, también tengo ya por 28 años, ya fue. Claro. Digo, desde mi concepción, ¿no? Pero yo me pongo... Y me pongo en el lugar de mi hija, en el lugar de otras generaciones, ¿no? Que si tienen que atravesar por esa instancia, que es muy dolorosa. Que sea de un lugar tranquilo. Porque dicen, los traumas, ¿qué trauma? El trauma lo crea la clandestinidad, que llegas a un lugar y te miren como si fueras una asesina. Como cuando es una decisión que estás proyectando, estás tratando de decidir sobre tu vida. Puede haber un error, yo sé que falta mucha educación, que hay... Pero bueno, la estamos debatiendo, no es que va a ser y que por culpa de Caterine, entonces ahora todos está el aborto. No, mi amor, no es mi culpa. Vos perdiste un embarazo, ¿no? Yo perdí un embarazo y yo, mira, fíjate lo que yo pienso. Que las almas llegan, deciden cuándo se van. Las almas son las que deciden eso. A lo mejor vives 20 años y a los 20 años tu alma decide que se tiene que ir. A lo mejor estás de dos, tres meses y decides irte. Mi embarazo de dos meses con Ova decidió irse. Y yo, porque no era el momento de nacer. Y yo le dije, si es una nena, se va a llamar Oriana. Y Oriana nació. Vino después. Y vino después. Entonces la gente también que te dice, no, porque si a fulanita, Céline Dion, lo hubieran abortado, el mundo se hubiera quedado sin Céline Dion. Ah, es una pelota. Bueno, mi amor. Claro. Yo sabía que yo iba a tener una hija que se iba a llamar Oriana y se llamó Oriana. Sí. ¿Entiendes? Hablando de Oriana, te voy a meter una cosa que pasa. ¿Está de novia con Dybala? Ay, no, no te vayas, Cati. No te vayas, Caterine. No te vayas. ¿Está de novia? No escucha a nadie. Chama, dime. Chama. Pará, ¿se apagó el micrófono o algo tocamos? A ver. Ay, justo, mire, es un mensaje divino. Diga, pará. ¿Dónde? ¿Dónde está? Vení, vení, pepe. Usted dice que son pepitos. Mira, ahí estamos aquí. Está un poquito brilloso, papi. ¿Qué pasó? Bueno, mira. Ahí va. La cosa es así. La cosa es así. Vamos a comportarnos porque estoy bien grande para la payasada. Sí. Bueno, mira. Sí. Te cuento una cosa. Dime, bueno. Oriana no deja que yo hable de ella. Yo sé todo. Bien. Yo sé todo. Pero ella no quiere que yo hable. Igual, como todos saben, ella y él se mandaron unas cosas virtuales como confirmando esa cuestión. Y bueno, ahí te la dejo. Qué lindo. Me gusta, ¿eh? Es muy guapo. Hay confirmación. Es muy guapo. ¿Lo conociste personalmente? Pues, no puede hablar, pero puede hacer gestos. Está bien. Bien. Es amoroso. ¿Comió en casa? ¿Oba lo aceptó? Hay algo como que le molesta. Que el chico juegue también al fútbol. Le da bronca, le da envidia. Claro, porque como él es jugando, él es bueno jugando. Él le envidia al pene. Eso es muy psicoanalítico. La persona de las chicas con las chicas, según Freud. Pero ahora no, Freud, ya superamos todos nosotros. Eso no lo soporta. No, no soporta que él esté... Claro. Claro, es bueno. Eso va a ser muy... Claro, fue una herida para ese... Porque para... Loba es todo para las chicas. Claro. Es el superhombre, el superpapá. El que mejor juega al fútbol, el que mejor juega al tenis. Entrena. Entrena. Es decir, escucha, ¿cuánto tiene este pendejo? Mira cuando tenga miedo. Mira, a ver si llega así. ¿Y te da miedo que se vaya a vivir con él afuera? Nos ponemos drásticos. Yo lo voy a boicotear, te digo eso. Bueno, ella igual puede hacer su carrera donde quiera, por otra parte. Ah, bueno, eso sí. Eso sí. Es muy talentosa, canta bárbaro, lo está yendo muy bien. Le está yendo bárbaro. Tiene mucha proyección. ¿Canta en inglés? Cuánto. Habla. La sé obvio. Antonia la sabe toda, sí. Y, ¿se conocieron? ¿Así virtualmente se conocieron o no? Sí, me parece que fue así. Tú viste que ahora qué raros son los chicos, chicas. Hola, soy Dibala. Hola. No, mentira. Mentira. Pero yo tengo un voz alegal. Mentira. Ahora que me acordé, ahora que dijiste, hola, soy Duvall, bueno, ahora que dijiste eso, yo ya me acordé. En otro lugar, compartieron un evento donde fueron los dos. No, ahí está lo que dice Katy. Fue un amigo que los presentó. Para que estoy adivinando cómo mierda se conocieron. No, a eso pregúntaselo ahorita. ¿La vas a invitar? Claro, ya la invitamos varias veces, pero se me escapa. Ay, ahora menos. Se me escapa. Ahora menos. Se me escapa la guacha. Está la guachiturra. La guachiturra. La radio en perros la tuvimos con Andy y yo le dije, y es un amor, sí, voy a ir, voy a ir. Después hace, fiu, 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 me gambetea, ¿viste? Bueno, se conocieron de algún modo. De algún modo se conocieron. Bueno, todo muy lindo y hay una denuncia. De ella, me dais la ingrata. Por eso hiciste bien en contar todo esto. Ah, viste, que es una ingrata. ¿Qué dices? A ver. A mí me hacen bullying en mi casa. Pero es lo que me pone un poco bastante nerviosa, que es la intensidad con la que me repetís las cosas que me decís. Es como un taladro en la cabeza o tipo un bichito que está constantemente hablándote y diciéndote cosas, que nada, siento que en algún momento eso me va a volver loca si es que ya no lo hizo. Pero igual, yo te amo con tus virtudes y tus defectos. Para mí sos la mejor mamá del mundo y sos perfecta. ¡Qué linda que... Palito y caricia, bien de hijo. Sí, bien de hijo y... ¿Bien de hije? De hije. Hola, mi amor. Bueno, o sea que eso... Oriana, Patricia, le quemas con la loja. La quemo, la quemo todo el tiempo. Bueno, y con la... no sé. Cualquier cosa. La clase de canto. ¿Y qué pasó con la clase de canto? Es muy importante ir a la clase y llegar a horario. Y cuando estás yendo, y cuando vamos a volver, mamá, o sea, perdón, o sea, soy yo la que... Ah, bueno, bueno, ok, no te lo repito más. Llega, pasan los días, llega, fuiste a la clase de canto. Mamá, o sea... Claro. O sea, sí, no, ¿qué te importa? Pero siempre fuiste así con las chicas. Yo, sí, la verdad que mis hijas son muy responsables y yo siento que sí, fui una madre muy exigente. La verdad que yo creo que no me daba cuenta, pero yo soy exigente con mi vida, con mi trabajo. Bueno, la gente que me conoce trabajando, sabe que cuando entro a trabajar, me pongo la camiseta, soy súper cumplida. O sea, primero muerta que faltara mi trabajo. Sí, sí, a media máquina nunca. Nunca. Cien por ciento. Entonces yo creo que eso también lo vieron mis hijas, lo vieron desde el colegio, viste, no sé, todo su... Sí. O sea, fui muy, muy hincha pelota. ¿Zafaste del WhatsApp del grupo de las mamis? No, no, no zafaste, no. Eso no zafa nadie, mi amor, y gracias a Dios terminó el teléfono. Igual mis mejores amigas, muchas son mamás del colegio de mis mejores amigas, pero de verdad que somos intensas. Intensas. O sea, y además empezaba como toda la época del WhatsApp. Y mira, si vos hablas de intensidad, lo que es... No. Yo te lo miré. Ay, pero que tienen que actuar en el 25 de mayo. No, y el disfraz. Yo decía, ese disfraz horrible que me van a hacer, yo quiero hacerlo por mi cuenta. Claro. Mi hija. Ah. Mi hija va ahí divina. Claro, vos te emotinabas. Claro, yo me emotinaba. Cagaba en los presupuestos. Claro. Había que arrancar de nuevo. Claro. Yo tenía gente que me hacía cosas baratas, pero muy lindas. Pero no la hacía para la multitud. Muy bien. Una cosa, mira, Ori, haciendo macronatación. Esa es Oriana. Qué linda. Esa es Oriana. Qué linda. En bola. Desnuda. Desde chiquita. Desnuda. Desde chiquita a loquita. Loquita a loquita. Loquita a loquita. Y hablando de compromiso, ahora que me cuentes el teatro, que arrancás en agosto, porque también ahí requiere mucho compromiso y mucho... Guau, sí, sí, estoy muy feliz. La verdad que cuando leía esta obra, como te dije al principio, me impactó el... Es como, ¿viste? Cuando tú dices, me quedé sensibilizada con la vida y dije, ¿qué le pasa a estos dos seres humanos? Son dos seres humanos que están muy solos en la vida. Se llama Heisenberg, el principio de incertidumbre. Están muy solos y nunca te puedes... Es muy... No puedes prever qué va a pasar en esa relación, si va a haber o no una historia de amor entre este hombre de 75 años, muy solitario, y esta mujer loca, rebelde, gritona, habla fuerte, rápido, fabuladora, que tú dices, o sea, ¿por qué? Porque ella también está tan sola en la vida, ¿viste? Esta persona, a lo mejor yo algún día me voy a quedar sola de lo intensa que soy. Pero me interesó abordar este tema porque siento que yo me quedé enamorada tanto de ella como de él. Y creo que a la gente le va a pasar eso porque tienen tanta sensibilidad y tanta compasión pocas veces vista en el mundo. O sea, te cuesta a veces encontrar que es uno de los valores más bellos, la compasión, y te lo digo por este tema también del aborto, que a veces no somos compasivos, que es uno de los valores más bellos que puede tener un ser humano. Vas a salir, después de ver esta obra, de verdad, sensibilizado y con ganas de no desaprovechar la vida. Y aparte ya como lo contás vos, me da ganas de ir y voy a ir a verte. Bueno, imagínate que todo empieza él esperando en el tren, en una estación de tren, y ella le da un beso en la nuca a él. Todo empieza ahí. Entonces, ¿no sabes por qué le da el beso? ¿Qué es lo que pretende esta mujer? Y después se van situando otras situaciones en la obra. Se llama Heisenberg, el principio de incertidumbre. Y se estrena el primero de agosto. Y me contaste que la semana previa, ahí entradas a un precio más económico para que la gente... Claro, para que esos cuatro días se llenen. El teatro rellena el primero de agosto, uno, dos, tres y cuatro, a trescientos, trescientos treinta va a estar la entrada. Viste que las entradas están un poquito caras, pero vaya... Es una gran oportunidad para ir, ¿eh? Bueno, y hablando de teatro y hablando de Oriana, que hablamos antes, quiero decirles también que nos está mirando Oriana y que el 28 de septiembre va a estar en el Vorterix. ¡Sí! Así que también... Así que, Oriana, te espero para pasar mejor el chivo. ¡Qué bella! ¡Linda, bella! Y yo te bailo, te hago todo lo que quieras. Y hablamos de el amor y de todo. Muy bien. Ahora tengo un juego para hacer con vos, Katy, ¿eh? Mirá, me dice, me rezarpe, ¿te sentís que te zarpaste? No, no te zarpaste. Ay, yo siempre lo hago. Yo hago el ridículo y después me arrepiento. ¡No! ¡No, pero no me hizo ningún ridículo! ¡No, pero no! No puedo retar, no hablaste. ¡Pero, por favor! Mi hija voy a llegar y me va a echar de mi casa. ¡No! ¡No, 28 de septiembre del Vorterix! Tú sabes que mis hijas me hacen bullying. Bueno, pero esa es la norma, a mí también. ¡No, no nos hacen bullying! ¡Se olvida! ¡Eso es el madre! ¡Eso es el madre! ¡Eso es el madre, güey! Tenemos el mapa de... Es horrible, pero por suerte ellas más también van a hacer madre. ¡Claro! Van a ver, ¿eh? Y tenemos diferentes situaciones, circunstancias de la vida que vos vas a ir eligiendo de acuerdo a las prioridades o a lo que a vos te parezca. Si es como una visualización, te digo yo, de lo que a uno le gustaría en la vida, esta vida que, si Dios quiere, se viene para largo. Tenemos cosas económicas, tenemos amor, tenemos teatro, tenemos viaje, tenemos este diferente, el símbolo de la paz, dinero. Así que puede usted elegir y me va explicando por qué elige el símbolo que elige y dónde lo colocaría. ¡Wow! Bueno. La familia. La familia. Perfecto. A mí, ¿dónde lo colocaría? Sí. Lo colocaría así como... Como tu faro. Como mi farito arriba, así. Bien, perfecto. Muy bien. Así como que es lo que me... En este momento a mí me guía, me lleva y por lo que yo me impulsa, porque mi familia es como mi empresa, mi proyecto de vida. Y por suerte me ha ido bien. ¿Viste? Porque a veces los negocios te pueden salir... ¡Ay, qué lindo! Pero me salió bien el negocio. Pero no es menor, no es menor. No es menor. Bueno, después me gusta este. El amor. Ay, el amor. Con el amor. El amor también. Lo pondría ahí así como bien al lado del faro. Ah, porque también tenemos así como... Tenemos una brújula, sí. Una brújula. O también puede ser ahí, que sea como tu norte, tu sur, tu este y tu oeste. Ni este ni este ni este, mi amor. Muy bien. ¿Usted es más del este o del oeste? Usted es más del este o del este. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Tenemos de todo. Tenemos viaje, tenemos tampo, tenemos meditación. Bueno, después me gusta esto, porque esto da como el espíritu. Sí. ¿Te callás en algún momento, Katy? ¿Ah? ¿Te silenciás en algún momento? Porque la meditación... Estúpida, lo está poniendo en duda. No, porque a mí me cuesta también silenciarme. Yo soy como medio como vos, así. Claro, yo mucho no me silencio, pero me gusta estar sola en casa. Y sí, la verdad que a veces trato de... Trata. ¿Pero hablás sola si no hablás sola? No, 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 no. No, tampoco. Bueno, ¿qué sé yo? Mi locura no llega para nada. Poco tan loquita. Podemos poner... Ay, en el pulpito, me gusta este pulpito. Ah, en el pulpito. Muy bien, meditando con el pulpo. Un nuevo programa por Televisión. Veníamos con la familia, veníamos con el amor, la meditación. Y después, el tiempo. Sí. La vida es una sola y no puedes andar desperdiciándola, no puedes desaprovecharla ni un momento. Bien. Y viajar, si pueden, quieren, así sea, a la vuelta de la esquina. Totalmente, un fin de semana cerquita, en el auto, en el tren, en el colectivo. A la playa, a la montaña, viajar, tratar de conocer otros lugares, otra gente. Eso te enriquece un montón. Vamos a ponerlo por acá. Está bien. Porque te ayuda como un ancla. Como algo que te ancla. Bien. Como algo que te ancla. Bien. Es hermoso. Tengo uno vacío, por si querías poner alguna cosa que no... Alguna cosa que no amo... Sí. Ah, un poloquito de plata, está bien. ¡Bien! ¡Dinero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dinero! No, mentira. En realidad no. Pondría sobre todo... ¡Salud! Muy bien. Salud, dinero y amor. El que tenga esas tres cosas, te le dé gracias a Dios. Claro, exactamente. Y que vayamos todos al teatro a darte. El que el rellina a partir del primero de agosto, Heisenberg. El principio de certidumbre con Luis Agustoni, que es grosso, grosso, grosso maestro de actores. Él es el que me dirige, hace un papel increíble, Alex. Y bueno, vamos a estar, ya saben, en septiembre, vamos a estar en agosto, vamos a estar de miércoles a sábado. Y en septiembre ya agregamos la función de los domingos porque esta... ¡Qué buena! ¡Vicen! Ya saben, el teatro rellina. Ahí estaremos. Este aplauso para Katy, te quiero. Un placer tenerte, amor. ¡Gracias!